Me lo contaron ayer, las lenguas de doble hijo Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos, dije, dije que me daba igual Es el solo No me gusta estar contigo porque me dominas De pie, de cabeza, siempre me examinas Con gusto y sin ti me siento tan tranquilo Soy el malo según las lenguas de doble filo No me estás fatal, contrario, siento que se hace más Porque así es que me cierro en fin, pero pongo paso Con gusto sin ti es estar en la gloria Regresas con tus problemas con mi novia Solo necesito espacio Porque viene siempre tan despacio Eres la que muy pocos desean Eres la morra que siempre se presea Hace poco me enteré que tienes a alguien más Me lo comentaron y dije que daba igual Porque sin ti me siento tan libre Porque en su jaula ya sentí Tú y yo no es para estar juntos Ese es el fin y punto Esto se acabó y no sé lo que quieres Pero tú aquí, ya nada debes Tú y yo no es para estar juntos Este es el fin y punto Esto se acabó y no sé lo que quieres Pero tú aquí, ya nada debes No me gusta estar contigo porque me dominas De pie, de cabeza, siempre me examinas Cuando estoy sin ti ya me siento tan tranquilo Y yo soy hermano según lengua doble filo No me haces falta yo siento que estás de más Haces que me encierres hasta en mi propio compás Estar sin ti es como estar en gloria Volves y causas problemas con mi novia Solo necesito espacio Porque siempre vienes tan despacio Eres la persona que muy pocos desean Eres la persona que siempre se ofrecea Hace poco me enteré que tienes a alguien más Me lo comentaron y dije que daba igual Porque sin ti yo me siento más libre Porque en su jaula ya está el tigre Tú y yo no estamos para estar juntos Este es el fin y punto Este es el destino, no hay manera de revertirlo Salgo a la calle, miro al cielo, pego un grito Todo el poder que traigo encima es un rito Tanta temperatura que hace del cielo de ahorita Todo esto es lo que nadie siquiera ha visto Y yo soy el malo según lengua doble filo Nada de pegarme un tiro Ni acosar de maldición Ni atendrán con mis suspiros Las orejas de tus balicones Que te has casado Buenas con ti